ZM Music 4 2 presenta Usted sabe, estamos activos en Capotillo Freestyle El rapero que más rapa el Capotillo Freestyle Del imperio del rapero, del imperio del rapero americano Capotillo Freestyle, sesión número 20 Que aunque odio, pero ella no existe También me dijo que ellas son felices No, también me dijo que vivían felices Y se casaron solo por amor El americano mejor dijo, me dijo que ya ni el alfa Papi, perdona, me siga que la tipa Papi, me voy a ir esos moños porque mi se maldios Hay una tipa Me dice maldios, es un moño Mirame, no me lo siento, es llorido Yo voy a ir Papi, perdona, me siga que la tipa Papi, me voy a ir esos moños porque me dicen maldios Hay una tipa Me dicen maldios, es un moño, mirame No me lo siento, es llorido, es moño Mirame, me mandiojo Si yo me quito los moños, me vuelvo a hacer Si no me quito los monos, me vuelvo loco